Hoy quiero estar frente a ti Porque te quiero contar Lo que está dentro de mí Mar, escucha mi corazón Vibrando con emoción Por lo que voy a decir Mar, eres espejo del cielo Y tú conoces mi anhelo Mi alegría y mi sufrir Mar, tus olas vienen y van Pero yo aquí me quedé En espera de un amor Mar Tú que me miras llorar Mis lagrimitas de sal Devuélveme su querer Mar, en esta playa se fue Y yo lo vengo a esperar Por si decide volver Yo ahora te vengo a decir Quiero que me lleves tú Si acaso me ves morir Yo en este puerto estaré Esperando su regreso Junto a ti me moriré Mar, mar, mar Ya por si decide volver Oh, todo amor Ah, 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 ah Hostia de las maneras No kellou Buenas